Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Con sus amigas en la calle de Madrid Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De donde estamos el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De donde estamos el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella es loca por Ramos Latino Se pierde la pita bailando conmigo